Solamente los fieles arriba en la mano ¿Quiénes son más fieles? ¿Los varones o las mujeres? ¿Qué dice el pueblo? ¿Los varones o las mujeres? Los varones Los varones vamos a cantar esta canción Éxito 2024 Para ustedes, para todas las mujeres Que saben traicionar Para todas las mujeres malvadas ¡Dicen! ¡Como se baila! ¡La mano arriba! ¡Hey! 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 Escúchalo mi amor ¿Por qué te vas? Por eso estoy llorando Malvada mujer Soy muy triste, así me vas dejando Malvada mujer No me querías y de mí te burlabas Malvada mujer Dime mujer, dime mujer que hice más ¿Qué me pagas así? Malva forma, malvada racial Y como se baila eso, gobierno El prechito y la colita ¿Por qué te vas? Por eso estoy llorando Malvada mujer Solo entriste, así me va secando Malvada mujer No me querías y dime que burlabas Malvada mujer Dime por qué, dime mujer, qué hice mal ¿Qué me pagas así? Con la mano arriba, mano arriba Los mejores éxitos, tú lo bailas con... En los romanos, los que se arroben Vamos bailando con alegría, bien bonito ¡Aplausos! ¡Levanten la mano, levanten la mano! ¡Aplausos! La mano arriba a todo el mundo ¡Aplausos!